Me dice que le voy a olvidar que por aquí soy lo mejor para los dos Pero como ves, amándote tanto, no me voy a reinar para ti Quizá para ti, me siento muy fácil, pero para mí es algo imposible No puedo intentar, me voy a dejar de sufrir Por aquí o al corazón que te olvide Inténtalo tú, a ver si puedes sacarte de tu vida A ver si no tienes que olvidarte de mi amor Porque yo no puedo, no, intentalo tú Porque yo sé que jamás voy a olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme A vivir sin ti, como te olvido Inténtalo tú ¿Sí? 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.